Hola, nuestro cliente de Honduras, no pez. Voy a presentar esta máquina, su máquina, es un Shizaya 10x3200. Está a punto de enviar a su país, ¿vale? Mira, en este es un 10x3200. Esta máquina es fácil de manejar y con poco mantenimiento. Una vez llega a su fábrica, usted tiene que llenar los aceites en este depósito hasta 80% y 90% la cantidad. Otro punto tiene que tener en cuenta es una vez llega ahí, una caja eléctrica conectada con tres hinos. Este es una toma de tierra. Aquí este es un cable con pedal. Tiene que conectar con esto. Otro es un control de pantalla. Voy a presentar. Este es un modo manual, modo continuo. Este es conectado con la luz de Shizaya. Este es un accionar, la bomba de aceite. Este es un interruptor general. Este es una luz. Estas dos emergencias. Emergencias de pedal. Pedal, sí. Bueno. Otro punto importante es así. Este es un control de intervalo de cuchillo. Debería ponernos ocho veces de espesor. Ponemos un ejemplo. Si usted quería cortar una plancha con el espesor de ocho milímetros. Entonces, el intervalo es un 0,64. Aspecto 0,64. Ya está. ¿Ok? Hola, señores. Ahora mismo voy a presentar el sistema de E21. En este caso, lo primero que yo uso es cómo hacer una configuración. En el caso de desviación. Ahora mismo, por ejemplo, la longitud es 150. Pero el dato real es un 148. Entonces, ¿cómo hacer una configuración? Aprieta P, botón. Introduce contraseña. Uno, dos, uno, dos. Entra. Ahora, el dato real es un 148. Entra. En guardar, ¿no? Aprieta dos veces. Entonces, en este caso, mira en este. Este X significa que es un dato real. XP es un dato de configuración. Siempre existe dos milímetros de desviación. Esta es una gestión de cómo hacer la configuración en el caso de datos de desviación. ¿Ok? Y luego voy a presentar estos datos. XP, antes ya he explicado. Este es un dato de configuración. Es una longitud de configuración. X es un dato real. TX. Este es una distancia de retrocedimiento de bomba de aceite. PP es una cantidad de piezas configurada. CP es una cantidad de piezas cortada. T, N, Y es el tiempo de retraso, de retroceso de bomba. ¿Vale? Normalmente, TX y T, N, Y no tocamos eso. Gracias. Otro detalle. Yo quería explicar un detalle. Hay dos. Es un interruptor. ¿Has visto? Un interruptor de carrera. El tope de carrera. Este es para punto inferior. Este es un tope de carrera superior. En el caso de que, si estos dos botones no funcionan en la pantalla, se puede aparecer una alarma de apelida. El tope de carrera.